Ubicada en la décima región se encuentra Puerto Varas, capital del turismo al sur de Chile, conocida también como la ciudad de las Rosas. En el corazón de la Patagonia Norte y en pleno centro de Puerto Varas se encuentra un gran hotel Germania, con 47 acogedoras habitaciones elegantemente decoradas y equipadas con la mejor tecnología, convirtiéndolas en el lugar ideal para su estadía de negocios o vacaciones en el sur de Chile. Además, el hotel cuenta con el servicio de Rent-A-Car, una flota de 50 modernos vehículos a disposición de sus clientes para ser utilizados desde las puertas del hotel. Su estadía en Puerto Varas y su traslado en la región lo encontrará en Gran Hotel Germania.